Atrás, atrás Bruno, atrás, 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 vete para atrás. Estoy seguro que fue ella. Pues a lo mejor, señor. Siempre le cayó muy mal Bruno. Además, esa muchacha es rete alzada. Yo muchas veces le dije que le bajara de crema a sus tacos, pero nunca entendió. Siempre se sintió con derecho a hacer lo que quisiera en esta casa. Sí. Papá, me llamaba a una ambulancia. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Me mordió una víbora de cascabel.